Con esta canción quiero demostrarte lo mucho que te amo, para mi niña producciones, la güerita, de tu amor publicidad es el fin, porque la diferencia lo hacen los éxitos, esta es una más de David, el flaco Vidal, desde Guadalupe, Victoria, hasta New Jersey. Por hoy como me miras y me dices tanto cuando dices nada, por hoy como me tocas con esa mirada que acaricen. Buen día, el sol es el fin, porque la diferencia lo hacen los éxitos, esta es una más de David, el flaco Vidal, desde Guadalupe, Victoria, hasta New Jersey. Por eso te amo, lo dice su prisionera Joseph, por hoy como me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo, me mandaron un ángel, me llevó hasta aquí. Porque nosotros no necesitamos de versos, mucho menos de rimas, hoy representamos por ser manocheros, hoy con el perro de la cabina. Por eso te amo, soy tu dueño, pero también te amo. Cállate, cuállate, 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 cuállate. Andamos, caminamos, niños malos. Ya no sabemos, reportamos, cuállate, cuállate. Cuállate, 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 cuállate. Llegó el cofé, llevo loco, vine, pachugo, trex y pecador rana. Sato, grillo, de mes. Fállate, cuállate. De Tlaxala salimos a Tlaxo y a Tlaxo, ya llegamos. Chicos malos, representamos. Duque Suquetobi Es lo que es loquillo Julián Chino-Inglés El aire Su niña Jennifer A pesar del tiempo tan recorrido Y con mucho amor Para la reacción Venga conmigo De su enamorado Estamos Representa Y paposo Javi De madroso, chicano, anegrejo Rosofán El aire Y casmisonera, Pancho Rey Organización Razoriza Barrio 3 Su amiga Lupita Pantoche Pantoche ¿Cómo es el robot? Es de lágrimas El pollito de los vatos dulce Señor Pantoche Nicol Y te amo Pantoche Porque cuando le pedí al cielo De mandar un ángel Me llevo hasta aquí No soy tramo Mucho bueno de los llanos Soy canalita 26 Pantoche de Guadalajara Colonia Casa Santa Cruz Siempre apoyamos La famosa Lady Scanny Esa lágrima rojecita Cienita De madrosa Falquita Mi canal Bro de Pollo Coronas Aria De sangre payaso Rolly Su canalita Scanny Fantoche F-F-F-Fantoche Como tú en el amor Nooo Yo te amo Soy tu dueño Pero también soy tu esclavo Venga pa' Nicola Que representa a H-P-C-P Ven pa' tener su canalita Yoseli Amigos estamos iniciando hoy Queremos decirles que esta noche por un poquito Estamos arrancando hoy